Oye, Rubén Se agüita para nada Porque es el infinito sabor Para que tú brinques en la cuerda Tienes que tener un vencedor Para que tú brinques en la cuerda Tienes que tener un vencedor Brincalo así, mucho mejor Para que tú bailes en este rico vencedor Brincalo así, mucho mejor Para que tú bailes en este rico vencedor ¿Eh? ¿Qué tal amigos de NB Producciones Televisión Y Espectrito Show, donde está la diversión Qué gusto saludarlos una vez más Aquí en este programa de Espectrito Show Donde está la diversión, por supuesto Ya en este final de temporada Estamos aquí una vez más Una vez más aquí en la ciudad de Sempoala, Veracruz Por supuesto, claro que sí Aquí en este Baleario Minegro Mariscos y Baleario Minegro Aquí en Sempoala, Veracruz Por supuesto, como vienen las imágenes previas Estamos con los únicos de Sempoala Pues aquí en este backstage Que vamos a hacer como, bueno, ya últimamente Espectrito es lo que se ha manejado Y ha estado haciendo para algunos grupos musicales Como lo hicimos a principios del año pasado con nuestros amigos de Real Caribe Como lo hicimos el año pasado con los Embers Con su tema de Sin Testigos Y bueno, ahora estamos aquí con los únicos de Sempoala Aquí en Tierra Santa Con ellos, disfrutando con Roberto Lavalle Con mi papá, con mi hermano que se encuentra por aquel lado Que está allá ahorita Bueno, a ver si lo podemos entrevistar también Para que nos comente algo de este material discográfico Que bueno, están promoviendo Gracias a Zapps Grupero Los únicos de Sempoala Con esta canción que se llama Se va, se va Y también que Brinca la Cuerda El Cubo de Doña Juana Soy Feliz Feo pero con Dinero Un montón de canciones Que bueno, ahorita Roberto nos puso Ahorita en su taxi Que veníamos para acá Para este balneario Bonito balneario aquí en la ciudad de Sempoala Y pues bueno, nos abre sus puertas Para que estemos aquí una vez con nosotros Con ustedes En este, que es hoy amor Martes 14 de abril Ya estamos un poquito fuera del aire Digo bueno, debido a la epidemia Y la pandemia que nos está asustando a todos No nos estamos quedando en nuestras casas Porque tenemos que trabajar Venimos a apoyar el talento veracruzano Venimos a conseguir la papa Por supuesto Y pues me da mucho gusto que estén aquí Y les digo una vez más Como dije al principio de ahorita del programa Estamos cerrando temporada de Espectrito Y ya está listo para entrar con su nueva imagen Con esta temporada número 9 Que también tiene para todos ustedes Una imagen que ya bueno Ustedes ya vieron a través de las redes sociales Que ahorita también ya estamos difundiendo nuestros promos A través de Nueva Producciones Televisión Y lo que estamos cocinando Para también NB Producciones Radio Web Pero pues también ya Ahorita pensando las cosas El día de ayer mi esposa y yo Tenemos muy cosas Cosas muy buenas Que van a reestructurar El canal de televisión Que es el canal de YouTube Que es donde está Pues obviamente NB Noticias Está Espectrito Show Su servidor Está sobre Laura TV El show del feed Cocina Segura Y NB Contigo Algo muy bonito Muy especial Que vamos a tener Esa reestructuración No va a haber cambios Ni nada Bueno va a haber cambios Pero muy buenos Cosas muy buenas Plataformas muy buenas Contenido original Contenido bueno Que ojalá que sea deleite Para todos ustedes Un adelantito Pues bueno Vamos a tener sección cultural Vamos a tener nuestra sección cultural Y mi esposa pues va a tener a cargo Ese tipo de cosas Yo la invitaría Pero pues no sé Si se me vaya a resbalar aquí En el puentecito Pero ahorita va a estar Para todos ustedes Su amigo Espectrito Ya lo saben Aquí estamos con mucho gusto Nuevamente les repito Una vez más Aquí en Zempuala Veracruz Aquí en el balneario Y los mariscos Mi negro Así se hace llamar el lugar Ojalá que nos patrocine Verdad Que patrocine el programa Para que ustedes vean Todos los detalles Posteriores a la grabación Del videoclub Que tienen los muchachos Los únicos de Zempuala Con su canción Se va Se va Así que pues vamos a un corte comercial Les parece amigos Vamos a un cortecito comercial Y ahorita regresamos Para regresar con las entrevistas Faltan uno que otro ya Integrante de la agrupación Pero para que estén todos aquí Presentes con todos nosotros Con todos ustedes Aquí en Espectrito Show Donde está la diversión En este martes 14 de abril Del año 2020 NB Producciones Para todos ustedes Aquí desde Zempuala Veracruz Así que estamos Aquí en Espectrito Show Bienvenidos Y comenzamos Vamos a un corte comercial Y regresamos Yo le digo a Doña Juana Que se lo puedo arreglar Le quedará como nuevo Para que lo vuelva a usar Le tapo todos los hoyos Con una buena limada Que lento Que lento Lo mejor de la vida Se disfruta aquí A través de NB Producciones Televisión En el radio Wipe Cuando escucho tu voz Mi niña me enloqueces Cuando escucho tu voz Quiero tenerte ¿Qué tal amigos? Yo soy Dax Larroza Es integrante de Fantasma de Caribe Quiero invitarlos a todos ustedes Para que escuchen mi canción Descarguen mi canción En todas las plataformas digitales Y me sigan a través de las redes Dax Larroza Facebook Con chamarras rojas Y el Instagram Es Dax Y en bajo Larroza Nos vemos Por favor Dale like Quiero me dar un saludo Muy cordial A todos mis amigos De NB Producciones De San Luis Potosí Que pronto Estaré con ustedes Síganme en redes sociales Por cierto Antes que nada Y después que todo Y que ni otra cosa pase Nos estamos uniendo A la hashtag De nuestro buen amigo El show de Pipirín Con el hashtag Ponte tu chore Es la primera vez Que Espectrito se pone un short Para todos ustedes Él siempre anda de mezclilla O anda de pantalón Pero ahora nos estamos uniendo A este hashtag De nuestro buen amigo El Pipirín El payaso Pipirín Con su show Ahí en Monterrey Y en todas partes del país Con su hashtag Ponte tu chore Y también el otro El otro hashtag Fiu Fiu Así que Gracias amigo Pipirín Aquí nos estamos uniendo Aquí desde Jalapa Veracruz Aquí estamos en Zempuala Con el hashtag Ponte tu chore Continuamos Aquí en Espectrito Show Yo le digo a Doña Juana Que se lo puedo arreglar Le quedará como nuevo Para que lo vuelva a usar Le tapo todos los hoyos Con una buena limada Que la entrada quede bien Y que no se salga nada Dígame usted Doña Juana ¿Cómo le quedó el cubito? Y Doña Juana me dijo Que le quedó bien bonito Dígame usted Doña Juana ¿Cómo le quedó el cubito? Y Doña Juana me dijo Que le quedó nuevecito Dígame usted Doña Juana ¿Cómo le quedó el cubito? Y Doña Juana me dijo Que le quedó bien bonito Dígame usted Doña Juana ¿Cómo le quedó el cubito? Está el señor Miguel Eduardo Sánchez Frías Que bueno Es un señor en la voz también Hace su luchita Y el grupo en general Hace todo muy bien Y ahorita a cargo Pues bueno De que ya están a cargo Dentro del elenco De Zaps Grupero Pues bueno La verdad les ha ido bastante bien Y es lo que viene a hacer Ahorita en este En esta locación En esta transmisión en vivo Para todos ustedes Es un concierto Para todas las redes sociales Digo dado a las inclemencias De la contingencia sanitaria Bueno Trece canciones Se van a aventar Se van a aventar eso Una tanda Una tanda Una tanda Que comprende entre 10 y 12 temas Lo que bueno Lo que viene comprendiendo Su producción musical Y que bueno Que ustedes pueden disponer A través de las plataformas digitales Y si no Pues ya comprarlo En su tienda departamental De su conveniencia Pues bueno Será repartido ¿No? Será distribuido Ahí en todas las plataformas Y si no Pues ya bueno Cuando acabe toda esta contingencia Pues yo creo que ya en los bailes ¿No? Harán lo suyo De entregarlo Como ahora si Como tarjeta de presentación Y bueno Como yo lo dije al principio Del programa Espectrito no se quiere quedar atrás Quiere estar con ellos Quiere estar con todos ustedes Con todos nosotros Para que ustedes sepan De esta agrupación Y bueno Poderla contratar Para eventos posteriores ¿No? Eventos futuros Para sus bodas 15 años Todo lo que ustedes necesiten Divorcios Salidas de closet También por supuesto Y bueno Ahorita me Estoy tratando de De hacer mis peninos Con la mano izquierda Nunca he sostenido mi micrófono Con la mano zurda Siempre ha sido con la mano derecha Con la mano diestra Pero creo que ahora es tiempo De cambiarla Para que vean el El músculo Como ha ido creciendo aquí De la mano zurda Pero la verdad Se siente muy chido Muy padre De que poder También soltar la mano derecha Para todos ustedes Para que no le cambien No le muevan Estén aquí en Inspector Show Donde está la diversión Aquí a través de NB Producciones Televisión Porque recuerden Porque recuerden que lo mejor De la vida Se disfruta aquí Y como yo venía mencionando Al principio del programa También para recargarles A la gente que nos está Sonintonizando Pues de que bueno NB Producciones Televisión El canal de YouTube Va a tener una reestructuración En su programación Son cuatro perfiles Son cuatro Ahora sí Modalidades Que va a tener NB Producciones Televisión Y que ojalá Que sea de su agrado Sea de su completo gusto Y pues yo quiero Yo quiero invitar A la primera persona De esta tarde Yo sé que ahorita Mi señor padre Están escuchando Ustedes la guitarra Y si no Ahí se escucha La guitarra De mi señor padre A ver si podemos Invitar a uno De la dinastía Ahí va la gente De Relaciones Públicas Si cansa Con la mano zurda Como no A ver Ven Si, si quiso Si quiso venir Eso es lo bueno Que se presta Estamos en el Baniario Minegro Aquí en Sempola, Veracruz Martes 14 de abril Del año 2020 Y aquí está con todos ustedes El galanazo El dedos de oro De Activo Show Mi hermano Omar Villanueva ¿Cómo estás Omar? Bien, bien Aquí estamos Venimos a ver El en vivo De Los Únicos A ver qué tal El concierto en vivo ¿No? El concierto en vivo A través de las redes sociales De NB Producciones Espectrito Show Así es Aquí estamos Apoyando Perfecto Muy bien Vamos a invitar a Roberto A que pase Mientras se está preparando Acá todo el teclado También A que pase A que se avienta el mar Tenemos una de las leyendas Vivientes de la música tropical En Veracruz Don Roberto La Valle ¿Cómo está? Hola, buenas tardes Pues aquí estamos Pero Contento con este Este aire Esta naturaleza Esta vegetación Increíble Aquí en Sempola Contingencia no hay Nada para nada Tenemos en la cabezota Hay que divertirnos Es psicológico Hay que divertirnos Hay que respirar Aire puro Hay que vivir Así es ¿Y cómo te sientes Con Los Únicos? Digo pues Ya has tenido una gran trayectoria Estuviste con Los Siete Latinos Estuviste con Super Aliados Un breve paso también Por Los Embers Y ahora Este proyecto que se llama Los Únicos ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te sientes? Pues la verdad Mira Con Los Únicos Es un ambiente muy agradable Me siento muy bien Estamos Recibiendo la asesoría Del señor Villanueva Reconocido En todo Veracruz Bueno Quiero Quiero Hacer mención De tres Grandes figuras Sí En todo Veracruz Así lo catalogo yo Señor Villanueva Señor Martín Hernández Que en paz descanse Y el señor Aver González Excelente Gitarrista Y esta vez Pues tenemos Nosotros la dicha O la fortuna De recibir asesoría Del señor Villanueva Amigo De años Claro Hemos estado En otras agrupaciones Haciendo trabajos Muy importantes Haciendo música Haciendo ruido Sí Haciendo música Toda la vida Así Así es Alonso Entonces ¿Qué se espera En este año Bueno Que bueno Dado esa contingencia Que llamamos ¿Cómo le pinta el año A Los Únicos de Sempolar? ¿Le pintará bien el año? Bueno Una vez que pase Todo esto Esta situación Esperemos Que mejore Ya Va a empezar La situación de trabajo Y pues nosotros Nos vamos a dar La tarea De promocionar Nuestro disco Porque quiero aprovechar Para decir Que está Salidito Salidito Estamos estrenando El disco La verdad Y es un Satisfacción Grandísima Porque por lograr Recopilar En este caso Trece temas Es para nosotros Muy satisfactorio Queremos Por supuesto Dárselos a conocer A la gente A través de las De las distintas Difusoras en el Estado Y eso es lo que Pretendemos hacer Una vez que pase Toda esta contingencia Aparte gracias Al apoyo De Zap Grupero Que bueno Tiene un elenco Bastante bueno ¿No? Por supuesto Que sí Quiero mandarles Un saludo Muy especial A los de Zap Grupero Que estamos Trabajando para ellos Y nos han apoyado De maravilla Eso para nosotros Ya es una victoria Entonces Tienen un elenco Extraordinario Nuestros amigos Los Ember Están por ahí También En Zap Pero Muchos amigos De aquí De Veracruz También por ahí Del sureste Sí del sureste Excelentes grupos Y excelente música También Pero te digo Una satisfacción enorme Porque estamos Estamos logrando Una segunda producción Discográfica Para los únicos Y pues Quiero decirles Aprovechando Que el material Está bueno La verdad No es porque Seamos nosotros Pero Ahorita lo escuchamos Ahí en tu taxi Y la verdad Se ha escuchado Bastante bien Por supuesto que sí Está bailable Totalmente bailable Es música Para alegrarlo Con los únicos Así es Muy bien Roberto Pues dejamos A que te sigas preparando Vamos a ver si Por ahí está El maestro Miguel Ángel Miguel Eduardo Perdón Está ahí haciendo Sus cositas Sus Miguel Eduardo Sánchez Frías Venga maestro Avientes al mar Aquí un ratito Con nosotros A la alberca Porque está Fuertecito El calorcito Está inundible El día Que venga Que pase Ya rápido Porque Se viene el tiempo Encima Pásele por favor Maestro El maestro Miguel Eduardo Sánchez Saquen las frías ¿Cómo estás? ¿Cómo estás maestro? ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Gracias Aquí prácticamente Listos en el previo Con una transmisión En vivo Que vamos a hacer El día de hoy Para presentar Un poquito De lo que hacemos En Los Únicos de Zempuala Y ya es la segunda Producción discográfica Y que viene con todo ¿No? Así es Segunda producción discográfica Hoy tenemos El honor de contar Con la presencia De un grande De la música Del estado Del país Y hasta donde La música Llega Sin fronteras Así es Porque pues Está a su mano Aquí Contamos con temas De su autoría Con arreglos Dirección musical Hizo un gran trabajo Con Roberto Lavalle El señor Jerónimo Villanueva Que ya estoy dando La provincia Quería presentarlo Voy a presentarlo Ya Ahorita que iniciemos Pero estamos en el previo Y no podía negarte La noticia ¿No? Así es Pues muchas gracias Y ahí Por eso estamos Aplendiendo con ustedes También De llevar este backstage De esta transmisión En vivo Que van a tener Muy bien Muchas gracias No gracias a ustedes Ahí es donde dijimos Dejamos Al maestro Que se siga preparando Por acá Esta transmisión Es que ya se está Soltando el airecito Y luego hace Sus travesuras El airecito Si me veo Todavía me veo cuadro Digo el aire Si Ahí está La gente De relaciones públicas Ahí está La Si no importa Que salgas fumando No te preocupes Es que Quería salir fumando Pero no Las normas Y políticas De youtube No lo permiten Pero bueno Aquí tenemos A otro de los pilares De esta gran agrupación Y de muchas agrupaciones Aquí en el estado De Veracruz Particularmente En la zona sureste Y bueno Es un deleite Siempre tenerlo Aquí conmigo Aquí en las En las pantallas O en los micrófonos De NB Producciones A mi señor padre Jerónimo Bien Ramos El tigre Villanueva ¿Cómo estás pa? Pues hijo ¿Qué te puedo decir? Siempre es un gusto Estar en los micrófonos De NB Producciones Y tener la oportunidad De saludar A toda la gente Que sigue a través De las redes sociales La música tropical Hecha en casa Así es En esta ocasión Con motivos Más que suficientes Para hacerlo Y por lo tanto Quiero felicitar A todos Los que de una U otra manera Ya lo han hecho Los colegas Y Muy en especial Agradecer la invitación Que me hicieran Mis amigos Los únicos La gente Del maestro Miguel Maestro Miguel Vocalista Director general De Los únicos Quien también Me invitó A participar En la producción Musical De esta Su segunda Tarea Su segundo trabajo El segundo sueño La segunda esperanza Que son unos temas Que participé Pues en los arreglos Un tema tuyo Si hay temas míos También Grabándolo Allá con el Popular Y genial Jorge Sánchez Allá con Tony Allá en el puerto Un gran ingeniero Gracias Miguel Por invitarme Aquí estamos Aquí mira Aquí estoy elegante Aquí soy El tal Jero Hasta aquí Pero de pronto Hoy Vengo aquí A Sempoala Veracruz A tu casa A tu segunda casa Rinconcito maravilloso Y mira Ya eres único Lo pongo así Eso está bien ¿No? No y además Repito lo mismo Creo que Todos los músicos Tenemos la necesidad De compartir Siempre Nuestro trabajo Con la gente Las circunstancias Nos Pues han Invitado A hacerlo De esta manera Y esperamos Que la gente En casa Baile la música tropical Echa en Veracruz Gracias Disasiado Aquí estamos Al pendiente También te contamos La presencia De el joven Omar Villanueva Tecladista de Activo Show El dedos de oro Y también Pues todos los muchachos Que están aquí De los únicos Con toda la esperanza De que la gente Escuche su material Muy bien Entonces aquí Nos vamos a ver No va a ser en vivo Completamente Como saben lo que van a hacer Pero lo van a ver A través de nuestro canal de Youtube Para que mucha gente Lo siga disfrutando Y lo siga disfrutando Claro que sí Recuerden que Lo mejor de la vida Se disfruta Aquí NB Producciones Muchas gracias Te dejamos a que te sigas preparando Entonces Vamos a un cortecito Comercial amigos Una vez más Y rezamos aquí Es Petrito Show Final de temporada Casi ya Para allá Rumbo a los 8 años al aire Gracias a todos ustedes Por su apoyo Su preferencia y sintonía Principalmente a mi señora esposa Que se encuentra por acá De este lado Que le mando un besote enorme Que yo quiero que pase Ahora también Tenemos muchas celebridades Y yo quiero que pase Y que nos comente Algo de por acá Vente Vente por acá Vente Vente Que pase Que pase Antes de irnos a corte Acá está la alberca Miren que sabrosa está la alberca Ya llegó para acá Ya llegó Ya está aquí No Dan ganas Vamos a hacer clic Cómo estás mi amor No Mira mi amor Este dice Señor Lavalle Es el Edén mismo En Semboala Así es Lleno de manzanos O sea Mangos Nada más los que se hacen en junio O sea yo Sí mi amor Sí 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 ya en abril Todavía no Todavía no Pero ahí van Pero en junio Hay muy buen mango En tu mes Este y bueno Un paraíso bonito Aquí en este balneario Aquí en Semboala Claro que sí Como verán en las fotos Bueno todo está Finamente planeado acá Yo creo que por el maestro ¿No? Sí El maestro Miguel Miguel ¿Verdad? Miguel Eduardo Miguel Eduardo Ya está todo planeado Mi amor Y ya están a punto de comenzar Ya están ahí las personas Que van a transmitir No tarda A ver ¿No? A ver ¿Para qué? ¿Qué nos vienes? Antes de irnos a corte A ver Córrele Tenemos 10 segundos 9, 8 Adelante Perdón Jenny Queremos Aquí vente Roberto Aquí está Omar Juntos Los muchachos Ahorita no pueden Porque están atareados Allá Toño Luchando con los cables Pero queremos mandar un saludo A través de NB Producciones A unas personas Que nos han apoyado muchísimo No sé cuánto Pero es mucho Por supuesto En primer término Y no va por orden alfabético Simplemente Que primero Mandamos un saludo Al licenciado Sotero Mendoza Alejado Los únicos Te agradecen Tú sabes cuánto Tú sabes qué Tú sabes cómo Tú eres de Sempoala Y has hecho por tu pueblo Lo que has podido Gracias por invitarnos A hacer la música Para toda la gente De las redes sociales También para el licenciado Rosado Licenciado César Familia Rosado También Gracias por el apoyo De antemano De parte de Miguel Del maestro Sirwin De parte de los únicos Muchísimas gracias Aquí está Roberto Aquí está Omar De activo Gracias Mil gracias Y me atrevo a decir Que de parte de todos los músicos Sí señor Luqui Luqui Amiga Sayula de Alemán Licenciado Santos Por favor Grandes amigos Se me atraganta Roberto Dí algo por favor Sí No 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 Grandísimos amigos La señora Luqui Y el licenciado Santos Un saludo Un abrazo fuerte Para ustedes allá En Sayula de Alemán Les mandamos Un gran saludo Los únicos de Sempoala Y agradecemos también El que nos ayuden A compartir la música Que hicimos A difundirla Claro que sí Un saludo muy importante También es para una persona Muy altruista Una mujer 100% jarocha Aunque no es nativa Pero tiene la sangre Y la actitud jarocha totalmente Y lo repito Gran altruismo en su corazón Nati Carrillo ¿Qué más le puedo decir? Todo el mundo la conoce Nati que Dios te bendiga Y qué bueno que Estés al tanto De estos muchachos Que tienen el corazón Lleno de ilusión Su segunda producción discográfica Y te agradecen ellos En todo lo que vale Tu apoyo Nati Carrillo ¿Qué más? Un caballero Que recientemente Me ha sorprendido También por esa actitud De apoyo Hacia la música veracruzana El torner El torner Amigo ¿Qué te puedo decir? No tengo el gusto De conocerte en persona Pero la actitud Que yo he visto A través de las redes El apoyo Pues caramba Ese gran apoyo Rafita Un saludote Sí Rafa Para todos los músicos Todos los músicos Así que Con la ilusión brotando Los únicos de antemano Te agradecen Todo lo que puedas hacer Por ellos Y te recuerdo Que ellos me invitaron A hacer La producción musical De este segundo disco Ojalá que lo chequen por ahí Gracias el torner Nos vamos hasta Tijuana Allá En donde termina De abajo para arriba Donde termina la república Y empieza USA Marisa Nogueira Muchísimas gracias De parte del maestro Miguel De parte de Roberto Todos los únicos Ellos saben el apoyo Que les ha dado Y repito lo mismo Para mucha gente Vaya El último saludo Que tengo aquí Se lo voy a dejar a Roberto Porque es de Catemaco Beatriz Robert Claro que sí Un saludo a esa bellísima Tierra de Catemaco Mi segunda patria Viví muchos años Ahí en Catemaco Hermosísimo lugar Y gente maravillosa Un saludote para Beatriz Y también quiero aprovechar Para mandar otro saludo grande A la familia Moreno A Selene A Jimmy A sus padres A Petrita Y a Aristeo Un saludote muy especial Por ahí se me escapa Nancy También Un saludo para ellos Allá una lindísima familia En Catemaco Veracruz Saludos para ustedes Un abrazote de parte De los únicos Omar ¿Algún saludito por ahí? Saludos a todo el público Que nos está viendo Al público de NB Producciones De su amigo Omar Villanueva A Lucy Y a Lucy A Lucy A Lucy que nos está viendo Allá en Veracruz Gracias a todos de antemano Gracias Ahí están los únicos De Sempuala Para todos ustedes Ahí están los demás Ya peleándose con sus instrumentos Harán lo propio ahorita También para estar por acá Y si no ahí los tendrán En las cámaras También de NB Producciones Gracias por los saludos Muchachones Ahí están los saludos Para toda esa gente bonita Amor Sí amor Pues se quedan en casa En NB Y pues ojalá Ahí puedan disfrutar De la Yo imagino Que no será la única ¿No? Todavía más tiempo Y si Pueden disfrutarlo Eso es lo bueno De Facebook De YouTube De YouTube De YouTube Que lo puedes replicar Varias veces Exactamente Ya se queda ahí plasmado Y eso es lo bueno Que lo van a poder disfrutar Y pues amor Ya vas a hacer lo propio ¿No? Vamos a hacer lo propio Ya por ahí Pues vamos a ver Ahora sí Un cortecito Comercial Y regresamos aquí Espectrito Show Ya con lo que están haciendo Aquí los muchachos Y lo que se ofrezca También aquí En esta cámara Que es un foro abierto Para ellos Para toda la gente Que siempre se agrega A estas producciones Y que siempre gusta mucho De los programas Que hacemos con mucho gusto Gracias por su apoyo Su preferencia y sintonía Seguimos aquí En Espectrito Show Donde está la diversión A través de NB Producciones Televisión Como lo dijo ya Mi señor padre Lo dices tú Lo mejor de la vida Se disfruta aquí Vamos a un corte Y regresamos aquí Espectrito Show ¡Rico! ¡Rico! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy su amiga Sandra López Y quiero invitarlos A que me escuchen A través de NB Producciones Y La Hora del Recuerdo Escuchen mi tema Regresa a mí Oye, no ve ¡Ja, ja, ja! Ya, ya no se me quiten Para nada Esa es la página ¿Qué es la página? ¿Qué es la página? ¿Qué es la página para... ¿Qué es la página? ¿Qué es la página? ¿Ya? ¿Ya se hizo la página? Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya 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 Ay, no, Dios ¿Por qué? Yo tengo que irse al cabrón Pero yo no pienso por la guitarra Papá, como es que ya te lo consigues en otro lado, ¿no? Ay, mi amor La guitarra la compramos Dijo que esta no la va a transmitir, que esta si se la pide por su tiempo. ¿Quieres escuchar mucho esta? Un previo. Si haces en casa, no la tienes en casa. No, ese es el otro. Es que me da risa. Mira, los pancos están bien. Venga, ya estamos. 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 ¡Suscríbete al canal! Se va, se va, se va el amor Hasta parece que se va la vida Se va, se va, se va el amor Y uno siente que el mundo termina Yo te digo que es mentira 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 Y otra vez Mira que rico está esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes Tengan todos los que nos están Escuchando y siguiendo a través de las redes sociales Hoy nos encontramos aquí En este hermoso lugar, rinconcito De Zempuala, Veracruz Somos los únicos de Zempuala Estamos aquí para presentarles El trabajo de algunos meses Es para nosotros Un honor presentarles El disco número 2 De los únicos de Zempuala Titulado Se va, se va Grabado para el sello discográfico SAC Strupero Es inevitable mencionar Que en este gran trabajo De todos los muchachos Que están aquí presentes Y que ejecutan sus instrumentos Para los únicos de Zempuala Es inevitable mencionar El trabajo previo El trabajo de muchos meses De esfuerzo y de ensayo El cual estuvo dirigido Magistralmente Por los que nos encontramos aquí A mi izquierda El señor Roberto Lavalle Y también voy a mencionar Como un invitado muy especial Muy querido por nosotros Y por toda nuestra tierra El señor Jerónimo Villanueva Quien hoy se encuentra aquí Puesto que ha dirigido Ha compuesto Ha trabajado Para los únicos de Zempuala Y presentar el día de hoy Este disco Se va, se va Muchas gracias por su presencia Señor Jerónimo Villanueva Un honor que hoy nos está acompañando Para mostrar este trabajo Muchas gracias Miguel Yo creo que cualquier músico Se sentiría bastante honrado De trabajar con gente Con talento Y además con la emoción Que significa el principio Del sueño, de la esperanza De todos los muchachos que ven aquí Jóvenes con ilusión Y jóvenes con experiencia Como mi colega Y compañero A quien orgullosamente presento Roberto Enríquez Lavalle Hola, buenas tardes amigos Un saludo especial para todos los que siguen las redes sociales Aquí están los músicos Ya lo digo Jerónimo Mucho talento joven De aquí de Zempuala, de la Cruz Como invitado especial en la asesoría musical Un gran amigo de hace muchos años Señor Jerónimo Villanueva Conocido en todos, todos, todos los lugares Y por todos los músicos habidos y por ahí Aquí estamos y esa tarde Pues es un agrado, es un orgullo, es un honor Presentarles la discografía Que acaba de salir Está calientita, salita del horno Aquí estamos amigos Así es Los únicos de Zempuala son Roberto Lavalle Jesús Irwin Jesús Castillo José Antonio Miguel Eduardo Sánchez Frías Y hoy, insisto, repito Agradezco mucho la presencia Que haya dejado todas sus ocupaciones En estos momentos Al señor Jerónimo Para que esté presentando con nosotros este disco Su participación es especial para nosotros Muchas gracias El primer tema En la voz de Roberto Lavalle Titulado Se va, se va Esto es tuyo Si te montan las penas de amores Pero no llores, pero no llores No la pasan a conseguir sufriendo Y padeciendo por los rincones Con esta ropa que te gusta tanto Que todavía no termina el baile Y las penas de los corazones Las penas solo se quitan bailando Se va, se va, se va el amor Y hasta parece que se va la vida Se va, se va, se va el amor No sé si te canta en donde pinta Yo te digo que es mentira 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 No sé, no me alegra Se va, se va, se va el amor Y hasta parece que se va la vida Se va, se va, se va el amor Y uno siente que el mundo te pinta Yo te digo que es mentira 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 Ahora Oye, Robert Dile Alejando Así, así, así Ringo Se va, se va, se va el amor Y hasta parece que se va la vida Se va, se va, se va el amor Y uno siente que el mundo te pinta Yo te digo que es mentira Yo te digo que es mentira Yo te digo que es mentira Y otra vez Gózalo Gózalo Allá está Y también el apoyo internacional que nos brinda Marisa Un saludo especial hasta allá Me vemos también a Beatriz Beatriz Beatriz, ajá Beatriz es de Tacatemaco Pues un saludo especial Lo dije más de rato esto Nati Nati A Nati Carrillo Un saludote Nati Encargada de entrevistar a muchos personajes de la música tropical De hablar o de hacer historia Para Nati Carrillo Un aplauso muchachos Una persona que de forma desinteresada se ha dedicado A andar buscando a los cantantes, a los músicos Para difundir su música Muchísimas gracias Nati Y para Beatriz Hasta Tacatemaco Un saludo especial Bueno Pues maestro Vamos a continuar Porque están por ahí Ya en las redes sociales Todo el mundo esperando la música Claro que sí Vamos a continuar con el siguiente tema Y en breves instantes Estaremos mandando E interactuando con los saludos Que nos están mencionando A través de las redes sociales Muchas gracias por seguirnos El siguiente tema se llama El cubo de Doña Juana ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ese es el tono? ¡Fuelo! ¡Fuelo! El siguiente tema a presentarse se llama Soy feliz, de la autoría de Jerónimo Villanueva, el cual retrata perfectamente el amor, el amor al terruño, el amor al rancho, el amor al paraíso donde vivimos, los que tenemos la fortuna de vivir todavía en lugares como este. Licenciado Sotero, el tema Soy feliz es dedicado especialmente para usted. Semanario Plural y Sempuala Plural, Asociación Civil, están con usted y están hoy con los únicos de Sempuala. ¡Gracias! 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 Yo soy guerra, y hagas del monte, detrás de la línea de las montañas del horizonte, Entre el sol y la sabana, oyendo el canto del río que canta cada mañana Yo soy del rancho, vivo tranquilo, en medio de la naturaleza tengo mi hijo Entre el sol y las veredas, enamorado miro los ojos en morena Yo soy feliz, no puedo dudarlo, mirando siempre el amanecer al cantar los gallos Yo soy feliz, no puedo dudarlo, porque mi tierra es como un evento de primavera Porque mi tierra es como un evento de primavera Yo soy del rancho, vivo tranquilo, en medio de la naturaleza tengo mi hijo Entre el sol y las veredas, enamorado miro los ojos en morena Yo soy feliz, no puedo dudarlo, mirando siempre el amanecer al cantar los gallos Yo soy feliz, no puedo dudarlo, mirando siempre el amanecer al cantar los gallos Pues no sé a quién se lo dedicaste, a quién será Que se llama Feo, pero con dinero ¿Para quién, para quién, para quién? ¡Vaya Ramiro! ¡Mucha suerte! Ahí va, Pati y Yuca, esta es tu canción ¡Vaya Ramiro! A mí no me importa en el que peor estoy, todo lo confondo con mi dinero Y sin dinero no bailo yo, me compro un avión para andar paseando No sucede que me estarán bailando, todo lo confondo con mi dinero Y que hasta los galanes se logra idea Porque el dinero mata carita, y sin dinero yo no soy Porque el dinero todo lo quiero, y sin dinero yo nadie soy Porque el dinero mata carita, y sin dinero yo nadie soy Porque con dinero tengo lo que quiero, compro cualquier nuevo y hasta un avión Pero con dinero, pero feliz estoy Pero con dinero, siempre cargo chavas de amontoar Pero con dinero, pero feliz estoy Pero con dinero, siempre cargo chavas de amontoar Y eso es tuyo, yuca Por favor, por favor Y eso es tuyo, te llames, te quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Está grabando el Coopies! ¡El Coopies! ¿Qué me hable de esto? ¡Te conozco de corazón lo que está grabando! ¿Qué te parece? ¡Ey! ¿Dónde se pone? ¡Claro! ¡Claro! ¡Adelante! ¡Alberto! ¡Alberto González! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¿Por qué se pasa? ¡Eso es! ¡Los vamos a dedicar con los amigos! ¡Los amigos! ¡Los charrones! ¡Turrio Ruiz! ¡Turrio Ruiz! ¡Turrio Ruiz! ¡Turrio Ruiz! ¡Y los hijos de Sam! ¡Sus hermanos! ¡Sus tíos! ¡Samin Hugo! ¡Y los muchachos! ¡Los conocemos bien! ¡A su papá! ¡Sus hermanos! 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 ¡ilo! Llanándote de sí, tal vez será mejor, que la noche esté aquí y estar. Cuando tú estás, con tal que más te va, yo sé que es tu bien. Pero al final de ti, ha tenido el corazón y al final de ti, yo te amo, yo te amo. Te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. 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 Te amo. Te amo, yo te amo. Te amo, yo te amo. Te amo, yo te amo, yo te amo. Y yo la sé que me cuesta Y si es la fama Ella Cómo me cuesta Cómo me cuesta Cómo me cuesta Cómo me cuesta ¡Gracias! 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 También pusiste por ahí un poquito, un granito de arena como cuando lo platicamos. Así lo posible, gracias a ustedes que nos están siguiendo todavía. Y quiero invitar a Antonio Fiveros, pase aquí al frente. A Jesús Castillo Córdoba, hágamos el favor también. A Jesús en el saxofón. Irwin Gutiérrez. Gracias. Porque presentar un trabajo impreso, pues no requiere más que de voluntad, de gusto, de esfuerzo, de trabajo, de uno que otro empujoncito, como ahorita, entre nosotros, porque la convivencia diaria también lo permite, ¿verdad? Somos humanos, hemos trabajado a marchas que nosotros no conocíamos, pero que la dirección de Roberto Lavalle, de Jerónimo Villanueva, nos ha enseñado para dar como resultado este segundo disco. Con mucha emoción les digo que Jesús en el saxofón, poquito de luz, Jesús en la conga y en la voz, Irwin Gutiérrez en la batería, Antonio Fiveros en los teclados, Roberto Lavalle en el bajo. Con la participación hoy especial, muchas gracias Jerónimo por apoyarnos, porque hacer una presentación de un trabajo que tú dirigiste, que tú arreglaste, que tú compusiste, y que con Roberto Lavalle hiciste una muy buena mancuerna, pues no sería nada grato no presentarte hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Miguel Eduardo Sánchez Frías en la voz, coros, animación, y todo lo que me dejen hacer, ¿eh? Y la caimaneada. Y la caimaneada, como, todo lo que me dejen hacer, como ahorita decir, muchas gracias, nosotros somos los únicos a hacer algo que decir. Pues mi agradecimiento, ya que personalizó un poquito el amigo Miguel, y así fue, ya que pues estoy como freelance aquí, ¿no? A gente libre. Pero dejemos los adjetivos, y quién no, en mi lugar, agradecería por las circunstancias principalmente, ustedes saben a lo que me refiero, la invitación. ¿Quién no agradecería la invitación? Y por el otro lado, en el término laboral, pues quién no se sentaría como en un reposé de trabajar con alguien con quien tengo aquí, a mi derecha, como Roberto Lavalle, en el bajo. Y quién no estaría contento de participar con la emoción que proyectan sin querer la ilusión de estos jóvenes que están empezando este camino. Así que, primero, gracias a Dios, y en segunda, gracias a ellos por la invitación. Que Dios los bendiga, y que ustedes, mi gente, allá en casita, chequen este disco, lo disfruten, es música semboateca, hecha a mano. Así es, señores y señores, muchas gracias por la transmisión, a todos los que lo hicieron posible. ¡Nosotros somos los únicos de Zenfola! ¡Bailamos en casa, eh! ¡Córtale, mi chavo! ¡Córtale, mi chavo! ¡Córtale! ¡Oye, Rubén! ¡Ja, ja, ja! ¡Que agüitan! ¡Para nada! ¡Para que tú brinques en la cuerda, tienes que tener un mecedor! ¡Para que tú brinques en la cuerda, tienes que tener un mecedor! ¡Bríncalo así, mucho mejor! ¡Para que tú bailes este rico mecedor! ¡Bríncalo así, mucho mejor! ¡Para que tú bailes este rico mecedor!